¡Gracias por ver el video! Me voy a enamorar de una mujer y tendremos dos hijos. Bueno, voy a ser rico estar rodeado de mujeres todo el tiempo. Pero las policías no son ricas. ¿Cómo voy a ser feliz? Salvar vidas me va a hacer feliz. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy yendo! ¡Estoy atrapado en un albó! ¡Ay Dios mío! ¡Están tan hermosos! ¡Ayúdame a bajar y te daré mi número de teléfono! Ok, ok. ¡Just jump in! ¿Cuál es tu número? Siento tener un novio. ¡Hijo de puta! ¡Dijiste lo que harías! ¡Gracias, señor! Ok, ok. Por lo menos dime tu nombre. ¡Maita! Déjame llevarte a casa. Ok. ¿Cómo te subiste en el árbol? Quería ver a las aves. Cuando era joven solía observar aves. Me hubiera gustado seguir ascendiolo aún. ¿Estás casado? Oh, ¿mí? No, pensé que ella estaría feliz y casado. Pero no lo soy. Esta es mi casa. Gracias, señor policía. ¡Adiós! Me llamo Roberto. ¡Adiós, Roberto! ¡Adiós, mamá! ¡Oh! ¡Estoy enamorado! Hoy conocí a una policía triste. ¡No te dejaste de alejado de ella, policía! ¡No pude descubrir que vendo las mercancías ilegal! ¡No te preocupas, Felipe! ¿Cómo eras? ¡Guapo! ¡No te preocupas! Roberto, ¿por qué estás aquí? Felipe, ¿muchas a estar aquí? ¡No! ¿Cómo la conoces? ¡Eres mi novio! ¡Eres demasiado buena para ti! ¿Qué dijiste? ¡Eres un desastor de la escuela secundaria y vendes drogas! Pero ahora soy rico. No me arrepiento de nada. Voy a esperar hasta que Marta llegue a casa. ¡Salir de mi propiedad! ¡Adiós, amigo! ¡Afuera! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Martha! ¡Roberto! ¡Mi Hanole! Voy a ayudarte, mi amor. ¡No pude encontrar la ave! La ave está aquí. ¡Roberto! ¡Ese es el mejor regalo! Marta, mi amor. ¿Te casas conmigo? ¡Sí! ¡Sí! No me sorprende. ¡Me encanta Roberto, Felipe! Nunca te amé. Tengo otras diez novias. ¿Pero estás contento? Por supuesto que soy feliz. Soy rico. Y estoy rodeada de mujeres. ¡Ah! ¡Espera! El dinero no puede comprar felicidad. ¡No entiendas! No entiendes lo que es estar enamorado. ¡Lamento mucho! Está bien, Felipe. Pero tengo que arrestarte para vender las drogas. ¡Roberto! ¡No! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡No! ¡Roberto! ¡What?! ¡No! ¡No! ¡Luego stopsami! ... ¡No!